No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, le he dado una cosa a la barra No me lo puedo creer, vale Pum No queréis nada, no queréis nada No, tendría que haber reventado a otro Ay, 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 ay A ver, esa es rave, esa es rave, esa es rave Pum Ingenio Soy la bestia, soy la bestia, soy la bestia Un pedazo de boca en su cabeza Tengo que salir de aquí 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 Dame espacio por favor Su pedazo de cabeza que hostia me acaba de pegar O sea, bien Se están, se están, se están Se están excediendo Se están excediendo Hay muchísimos, hermano Hay muchísimos Estáis calentando ya Hermano, hermano, hermano Hermano, me revienta Está siendo una locura esto Está siendo una locura esto Está siendo una locura esto Qué le pasa, qué le pasa Ahí va un seguidor menos, Ranrock Guau Guau Me han hecho sufrir como un auténtico cabrón Esto es como una locura Un poco de lumos aquí Para ver las cosas Ha habido un momento que he dicho Hasta aquí Digo hasta aquí Digo ya está Digo estoy out O sea, han empezado a juntarse Y he dicho Pero qué auténtica barbaridad Mira, mira ¿Qué era de esos? Un poquito de oro por aquí He sufrido, chaval Lo que he sufrido Vale, vale, vale Let's go Let's fucking go Otros más chotas por aquí Mira, mira, mira Otros más chotas por aquí Otros más chotas por aquí Acción ¿Qué es lo que está pasando? Vale, esta es la planta de la planta ¡Ah! No podemos hacer nada ¡Y listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero cómo! ¡Ah! 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 Estaba metiendo yo en este sitio Acción 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 No sé, yo no sé. Mira, mira, me boteo. Tengo que tirarme, tengo que dar una vuelta. Ahora vuelvo a entrar, ahora vuelvo a entrar. Venga, joder. ¡Incendio! ¡Bereón, bereón, bereón, bereón! No sabe jugar a hacer yo aquí, no. 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 ¡Bereón! Estaba muertísimo. No me había dado ni cuenta. Estaba muertísimo. Estaba sin vida. No, ese no me ha hecho. ¡Incendio! ¡Bereón! 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 Bueno, hay muchísimos. ¡Bereón! ¡Bereón! Esto es imposible Desmai Desmai Esto es un ámbulo, la verdad Accio Incendio Accio Estoy volviendo loco Estoy volviendo loco, hermano Accio 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 No Lumos No, Lumos, no Lumos, no, Lumos, no, Lumos, no, Lumos, no Le protejo Le protejo Desmai No se me gustan, bros La señora Ramón se alegrará de oírlo Uh Bro 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 Y he pegado un par de Lumos por ahí Que una locura Una locura estos duelos Bro No, pero fue demasiado esto No, pero fue demasiado Lumos No, pero fue demasiado Yo no se Yo no se, yo no se como quedado vivo Eh O sea Yo no se como quedado vivo, hermano Que barbaridad Madre mía, que malo pasado Es esto, si es que no parecía O sea, no paraban de aparecer No paraban Una auténtica locura Auténtica locura Una auténtica locura Vaz Una auténtica locura Vamos por aquí ya Chilín Tal O le reventamos por los vies Y eso, que encima Esto ha sido para ayudar a la pibica esta Que no era ni la misión que teníamos que hacer Solo era para ayudar aquí a la clay Que estaba rayada ya Con los londes No me extraña Porque valiente es pesado La verdad ¿Qué es esto? Ey, ey, ey Que me quedo por ahí bugeado Como vamos por el medio de todo Es que soy tremendo Revent ¿Qué es eso? No me de eso Mira, que le he quitado dinero Pura me he quitado dinero Pura me he quitado dinero Pura me he quitado dinero Buenas noticias He despejado los campamentos de Randrock ¿Los has eliminado? ¿Cómo? Ah, reventados Fue terrible y se resistieron con uñas y dientes Si, si, he intentado usar incendios Lo que pasa es que como se está recargando Todo lo podíamos usar siempre aquí Pero si, si Era el más clave Bueno, eso es lo único que está para tocar realmente Tengo miedo por otras aldeas Sí, el básico ahora mismo Randrock y su panda no son como otros duendes Gracias Gracias Gracias.